Hola chicas, ¿qué tal? Bienvenidas a este video. Estoy probando un aro que compré en Marshalls. Me costó como 13 dólares, está súper barato, entonces no sé cómo va a funcionar. Las veces anteriores les he grabado simplemente con el foco de mi recámara. Lo raro de los aros es que te dan luz directamente a tu casa, pero hacen que todo se vea más oscuro atrás, pero pues lo menos, no sé. No sé si me gusta más con el aro o sin el aro. Igual cuando quede ya el aire acondicionado completamente instalado en mi casa, me voy a ir a la recámara que es oficina, entonces les voy a grabar de ahí de todas maneras, pero por mientras, pues grabaré aquí y estaré checando qué onda, si me gusta esta luz o no. Bueno, ¿saben qué? Tengo así como que un low buy, no buy, que he estado haciendo ya por mucho tiempo. El mes pasado sí me fui loca. Bueno, en mayo me fui loca porque abril fue mi cumpleaños y ya saben que, sobre mis pelos, ya saben que con el calor ahorita no se me antoja traer el pelo suelto. Me fui loca comprando algunas cosas, me compré dos paletas de sombras. Bueno, me compré la colección de Cellur Moon, la paleta de sombras de Smoke Sessions, que ahorita está en mi proyecto 10 usos, pero ahorita estoy súper atareada con sombras y no les he dado los 10 usos aún, aunque ese no es avance para ese proyecto. Pero bueno, hice unas compritas este mes, pero no es algo así como que, ah, súper extravagante. Pero se los quiero compartir. Ay, ¿qué onda con mi chongo? Con mi pelo. Ok, se los voy a compartir. Primero que nada les quiero mostrar que compré este Rose en Vanilla desodorante de Schmitz. Huele bien bonito. Huele a rosas, pero un aroma a rosas muy agradable, que a veces se me olvida que es el desodorante y lo huelo y digo, huele como a perfume de rose. O sea, es muy, muy agradable. En serio que se hicieran así como que un body de esto. Igual y a lo mejor está muy señora. No creo, porque ya saben que yo usco las fragancias muy de señora y no se me hace, pero yo creo que el aroma a rosas no es como que agradable a todas. Pero la verdad es que me gustó mucho. Aparte de que les he comentado que el calor aquí está de 40 grados, centígrados, arriba de los 100 grados Fahrenheit. Entonces, me ha gustado mucho ese desodorante. Lo compré en Marshalls por $4.99. Pero creo que lo he visto, creo que en Ulta, como en $14. Entonces, chequen sus Marshalls. Bueno, de una vez les voy a mencionar, de una vez les voy a mencionar dos cositas más que compré en Marshalls. Si vieron mis terminados, me terminé un set de pestañas de Kiss y les dije que no las iba a volver a comprar porque en Marshalls por $14.99. Compré este set. Las de Kiss por 8, bueno, son 8 pares o 6 pares. No me acuerdo cuántas. Cuestan $11.99. Estas son 10 pares. Creo que son 5 pares porque la de Kiss son así y cuestan $11.99. Estas son 10 pares por $14.99. Y traen Natural, Petite Whispies, Whispies y Glam Whispies. Ah, y 3D Whispies y 3D Noir. Entonces, son varias. Y por cierto, esta luz, este arito de luz que están viendo reflejado, también lo compré en Marshalls en Phoenix. Se los muestro aquí para que no refleje la luz. Entonces, se me hacen súper padres. No me las he puesto, pero espero estrenarlas pronto. Tengo esto ya. No me he terminado. Tengo un frasco, pero es algo que cuesta generalmente como $36. Y si no es que ya subió, lo compré en otra, pero en Marshalls encontré el Macademia, la mascarilla de Macademia de toda la vida. Que han cambiado de empaque. Lo único que, este huele diferente a la Macademia normal. Se me hace súper raro. Y si vaciaron, otra cosa en este producto. Porque, pues, no estaba sellado en Marshalls. Entonces, ahora no sé ni qué onda. Pero bueno, compré. Estaba en $13 la Macademia. Pero huele muy... Huele... No apesta. No huele mal. Simplemente no huele a lo que la mascarilla de Macademia huele tradicionalmente. Y tengo una que compré hace algunos meses. Entonces, dijera, bueno, es que tenía mucho tiempo. Si no sale, a lo mejor cambié la fragancia. Pero la mía todavía huele a lo que tradicionalmente huele en esas mascarillas. No sé qué pasó, pero bueno. Ah, pues la voy a checar esa. A ver qué tal está. Espero que sí sea la misma. Y simplemente, no sé. La fragancia no sé igual. No sé qué onda, pero bueno. Ah, les quiero comentar de este serum. Firming Serum Collagen Boost. De la marca Folline. Este me llegó a través de Octoly. Folline me lo envió a través de Octoly. Y bueno, lo he estado usando últimamente. Dice que es para piel normal a seca. Pero, hey, todos necesitamos un boost de colágeno. Aparte de que yo tomo suplementos de colágeno. Pero he estado tomando este. No lo he estado tomando. Lo he estado usando mañana y noche. Me está gustando el... El serum es ligerito. Si lo ven, o sea, es como de agua. No es de aceite. No está así como que muy humectante. En cuanto a... Ay, está muy pesado. Es más, digo, hasta las manos pueden usar colágeno, ¿no? Yo he escuchado que el colágeno embarrado no es necesariamente así como que lo más efectivo. Lo más efectivo es tomarlo, consumirlo. Incluso el colágeno hidrolisado que venden para consumir también he escuchado que no es lo mejor. Porque te lo tomas y lo eliminas en la orina. No necesariamente lo absorbes. Lo mejor es un suplemento que te ayude a producir colágeno. Que tu cuerpo lo produzca. Porque lo tomas y así como lo ingieres, lo vas a eliminar en la orina. El colágeno, según yo, no se absorbe. Y ese es el problema también con el colágeno tópico. Que la molécula del colágeno a veces es muy... Creo que... Ahora, no tengo ningún título en bioquímica ni nada de eso. Entonces, le estoy diciendo básicamente lo que he leído. Pero no, no me crean completamente. Pero creo que la molécula es muy grande para absorberse. Y por eso, más que consumir colágeno en lociones tópicas. O incluso tomar el colágeno. Lo mejor es consumir un suplemento que te ayude a producir colágeno. Y yo tomo uno de... Garden of Life. Pero bueno, he estado usando este. La verdad es que no sé. Me dice que es reafirmante. Que ayuda a apoyar la producción de colágeno. Entonces, eso es lo que dice. Que ayuda a que te produzcas colágeno. A suavizar líneas. Finas líneas de expresión. Arrugas con 1% Bacuchiol. No sé qué es. 2% Matrixil. No sé qué es. Y Niacinamide y Peptidos. No sé. Pero la verdad es que me está gustando mucho. No necesariamente siento que me veo más firme. Aparte, sí me veo más firme. Es porque hago también el Microneedling. Que eso también ayuda a producir colágeno. Entonces, pero se me hace que es muy buena adición a la rutina del cuidado de la piel. Dice que una o dos pumps para ponerse la cara limpia y cuello para mejor absorción. Presionar en la piel. Y usar SPF durante el día. Básicamente, yo lo uso cuando he estado usando el Dermaroller. Esa cosa del Microneedling. Me pongo así como que un... Así como esos sprays faciales. Que no necesariamente es fijador. Ni necesariamente es toner. Es simplemente una brisa facial. Y luego me pongo un poquito de eso. Y luego me hago el Microneedling. Y que lo absorba. Y luego ya me pongo la crema mectante al final. Eso es lo que he estado haciendo. Y la verdad es que siento que mi piel está bien. El único problema que puedo tener con la piel ahorita es los poros. Entonces, no tiene nada que ver con esto. Es más que nada el calor y la humedad. Porque ahorita ha estado lloviendo en el mosillo. Entonces, el calor y la humedad me tienen con los poros un poquito abiertos. Entonces, siento a lo mejor los poros un poquito más expuestos. Pero en cuanto a firmeza y así. Pues me siento bien. Digo, tampoco voy a detener el paso del tiempo con cuidado de la piel. Pero siento que mi piel está en buena condición considerando mi edad, mi estilo de vida, etc. Sí, seguiré probando esto. Lo seguiré usando. Lo estoy disfrutando. Ok, y luego tengo dos cosas que yo me compré en Sephora. Y que probablemente, próximamente van a ver alguna primera impresión. Primero que nada, por la marca Milk, de la marca Milk, compré este Sunshine Skin Tint. Ahora están de moda los Skin Tint. Que es básicamente tinta para la piel. ¿Cómo se abre esto? Lo voy a abrir de abajo. Y vi a Noely, Eli's Life, es su canal. Vi que le hizo, me conocieron Get Ready With Me, una primera impresión. Creo que era un Get Ready With Me. Pero era productos que estaba usando por primera vez que había comprado hace tiempo. Entonces ella compró este, es un Skin Tint. Dijo que la aplicación no era su favorita. El botanidad está un poquito raro. Entonces es como rolón. Entonces te lo aplicas directamente. O sea, sí está raro. Creo que se va a presionar. La verdad no sé cómo está el rollo. Pero otra cosa. Es un Skin Tint que tiene filtro solar de 30. Entonces se me hace súper bien, sobre todo ahorita que estoy en el hermosillo. Yo estoy a punto de acabarme una base de maquillaje de Milani. Entonces ya puedo empezar a usar esta. Quiero usarla ahora en el verano. Y ahora que estoy aquí en el hermosillo, quiero usar esto. Para realmente protegerme del sol. Pero otra cosa, aparte de que es de Milk, es Food to Free, es vegana. Los ingredientes de la marca Milk tienden a ser más limpios que otras marcas. Entonces eso es súper bien. Lo único que apenas me estoy dando cuenta que es básicamente la mitad de producto que compras en una base de maquillaje normal. Entonces esto nada más trae 16 mililitros. A diferencia de lo estándar que son 30 mililitros. Y no está así como que diga súper barato. No me acuerdo cuánto costó, pero pues es Milk. Entonces no es así como que 7 dólares, ¿no? Pero otra cosa que se me hizo padre aquí es que si me gusta y lo quiero volver a comprar, no lo voy a sacar. Porque no sé cómo se saca y no quiero arruinar mi producto. Pero venden el refil. Entonces, o sea, puedo comprar el puro refil que me va a salir más económico. Y el aplicador, lo que es la mayor parte del plástico aplicador. Yo me quedo con él y puedo comprar el refil. Sale a unos dólares más económico. Y ya de ahí, pues genero menos plástico. Y viene en la cajita aquí todo el rollo. Es ligero, libre de siliconas. Te da cobertura ligera. Hidrata con aceites naturales para un acabado luminoso. No creo que necesite eso, pero bueno. Y te protege con filtro solar de 30. El rollerball es de vidrio para una aplicación más rápida. Si es vidrio, esto no. Si no, pues era plástico. No sé si es de vidrio. Pero bueno, ya lo estaré probando. Ya estará viendo una primera impresión probablemente la próxima semana. Porque realmente tengo curiosidad de probar ese producto. Y lo otro que compré es... Ahorita le estoy haciendo Project Pan a dos polvos. Uno traslúcido y uno que no es traslúcido, pero tiene... Pero está bien suelto. Entonces, ahorita los únicos polvos que me quedan en mi colección son tres. Dos están en Project Pan. Uno ni siquiera lo he tocado. Pero todos son sueltos. Entonces tenía ganas de un polvo compacto para retocar. Para retirarme el brillo. Y yo... Entonces, por sugerencia... No sugerencia, sino que... Ay, ¿cómo se llama? Kaylee. Kaylee de Beauty News. Bueno, ya tiene su propio canal. Sí, son Kat y Kaylee, ¿verdad? Kaylee dice que ella ama el Blurring Powder de KVD. Antes Kat Von D Beauty. Los de KVD. Entonces, pues... Este es otro producto que también... Cuando me lo termine, solo tengo que comprar el refill. Entonces dije, bueno, ojalá que me guste mucho. Y si quiero volverlo a comprar, solo tengo que comprar el relleno. Y se me hace que el color está súper bien. Lo compré en tono medium. Se me hace que está súper bien. Es más, nos vamos a aplicar un poquito ahorita porque sí pudiera usar un retoque para el brillo. ¿Cómo me vieron? Se me quité un poquito el brillo sobre mi pelillo. Se me quité un poquito el brillo, ¿verdad? O sea, está súper padre para traer esto en la bolsa y darte un retoque, ¿no? Entonces, compré este. Y de nuevo, este es otro producto que el empaque, te quedas con él y puedes comprar el refill. Entonces, cuando me termine el contenido, solo necesito comprar el contenido de nuevo y quedarme con el empaque. Lo que se me hace, una idea excelente. Más marcas deberían incorporar eso. Sé que Charlotte Tilbury con los labiales también lo hace. Le debería hacer Project Pan algún labial de Charlotte Tilbury. Aunque si me termino uno, no creo que volver a comprar otro inmediatamente. Pero está padre, pues que nada más tengo que tirar el relleno y el empaque. Me quedo con él y lo puedo reutilizar. Y bueno, en esta compra venía un primer Water Jelly Hydrating Primer de Huda Beauty. Otro primer para mi colección de muestras de primer que algún día voy a poner en Project Pan. Pero así todos los que tengo va a ser así con tal como un solo producto. Entonces, sí, esto es lo que me he comprado. No estoy pensando comprar más. A lo mejor, bueno, base de maquillaje porque la compré un poquito adelantada. Generalmente tengo permiso de tener cuatro bases de maquillaje al mismo tiempo. Y ya había comprado el reemplazo de la BB Cream de Catrice. Y estaba a punto de terminarme la de Milani cuando pedí esta. Y aún no me termino la de Milani. Pero cuando me termine la de Milani, entonces voy a abrir esta. Les voy a hacer la primera impresión. En cuanto a polvo es igual. Así como que solo tengo tres. Los tres son sueltos. Quiero poder tener algo compacto. Porque simplemente es más conveniente en cuanto a ser portátil. Entonces por eso compré este. Pero de ahí en fuera no pienso comprar nada ya de sombras labiales. Nada. Es más, ahorita que estoy en la emoción. No creo comprar nada. De repente se me ocurre que quiero ir a la boutique de Bisú. Sorry mi pelo. Pero no sé si lo voy a hacer. No sé si lo voy a hacer. No creo. Pero se me ocurre. Se me antoja. Pero bueno. Nos vemos en otro video más adelante. Déjenme comentarios para ya no comprar nada. Díganme cómo les gusta más. Si les gusta con esta luz. Que no sé. Ya no sé si me está gustando tanto la luz artificial. Porque luego se oscurece todo en el fondo. Y eso no me encanta. O si prefieren como lo estaba grabando con el puro foco. La verdad fuera mejor si grabara directamente a la ventana. Pero luego no tengo dónde poner para grabar si grabo directamente a la ventana. Pero bueno. Espero en estos días ya tener el aire acondicionado de poder grabar en mi oficina. Y ya. Agarrarme muchos problemas. Bueno. Cuídense mucho. Nos vemos en otro video más adelante. Bye.